La décimo tercera competencia premio NACOM 2020 Enseña el camino por fuera del 7 Longboard El pescuezo de ventaja lo sigue por dentro del número 1 Jet Polly junto con el 1A Obregón por dentro lo hace el número 3 Nahuel NP a un cuerpo y cuarto por fuera del número 9 Luz Lips a medio cuerpo por dentro del número 4 Caliquit 23 segundos 19 centésimos los primeros 400 En el medio el 1A Obregón por dentro del 3 Nahuel NP más abierto viene corriendo el 7 Longboard ya están en la recta final 500 para el disco Cabeza a cabeza El 1A Obregón junto con el número 3 Nahuel NP por fuera lo hace el número 9 Luz Lips a dos cuerpos viene corriendo el número 13 Trobador Hit adentro lo hace el número 1 Jet Polly a dos cuerpos y cuarto corre el número 4 Caliquit en los últimos 250 metros El número 9 Luz Lips un cuerpo y medio Lo sigue el número 13 Trobador Hit adentro lo hace el número 1 Jet Polly más abierto 1 el número 4 Caliquit en los últimos 50 metros el 9 Luz Lips gana la décimo tercera Y cruzaron el disco ¿Sabes la cál%...? Gracias por ver el número de Festís? Gracias. 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 Gracias.